Y mi compañero Víctor Ordóñez se dio la tarea de recopilar justo esta información, de ir a platicar con usted y fue justo a un centro de abasto popular a mostraros lo que está pasando con esto que es cada día más complicado para adquirir la canasta básica. Vamos pues hasta una zona de Puebla, capital contigo mi querido Víctor, ¿dónde andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Eli Sud? Muy buenas tardes, excelente jueves y como bien lo comentas estamos realizando algunos recorridos en los mercados locales de Puebla luego de que se reportara que el costo del limón y del aguacate ha subido durante los últimos días y en efecto, esto es lo que nos topamos. Adquirir productos de la canasta básica en medio de la crisis económica que ha dejado el coronavirus se ha convertido en una tarea titánica para algunos ciudadanos. Hemos estado de dejar de consumir un poco el huevo, más que nada porque está muy elevado el precio. ¿Lo sustituyen con otra cota? Pues no, simplemente pues dejamos de estarlo frecuentando mucho. Pues ya nos acostumbramos que todo el tiempo están subiendo las cosas y como hay que comer de todas maneras pues tenemos que adaptarnos a los precios, no nos queda otra. Aunado a ello, no frenan los encarecimientos en los costos de los insumos como por ejemplo el limón, el cual de los 10 pesos por kilo actualmente se encuentra hasta en los 25 pesos en mercados de Puebla. Se vende, aparte de que se vende menos, pues se le invierte más y la ganancia es muy poca a veces pues, así que como se dice, no, se va a uno a tablas nada más. Si hay gente que compraba dos kilos, compra medio kilo, entonces por lógica se vende menos. Ahorita que es temporada de calor, pues antoja mucho un agua de limón, pero pues no, está caro, se llevan medio kilo, un cuartito para hacer el agua. Yo ya no traigo mucho porque también pues al otro día se rezaga o no aguanta tanto la mercancía, ahorita más por el calor que hace. Lo mismo pasa con el kilo de aguacate, el cual pasó de los 35 hasta los 50 pesos o más. Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor informan que en otros estados como Guadalajara, Monterrey y en la misma Ciudad de México, los precios de limón y aguacate alcanzan máximos de hasta 68 y 80 pesos por kilo, respectivamente. Muy variable porque ha estado a lo mejor a 70 y al rato lo encuentro a 40, entonces sí, no se mantiene el precio alto ni, o sea, está subiendo y bajando todo el tiempo cuando ha estado a 70 y a 80 pesos, entonces sí, lo considero un lujo. Sí, pero ahora sí que pues más que nada para hacer algún aguacamole o cosas así. Casi casi un lujo el aguacate. Sí, prácticamente sí, ya es un lujo. Estas alzas corresponden a dos factores, a la baja producción y a la alta demanda que hay de exportación a los Estados Unidos, según un informe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Difícil la situación tanto para los comerciantes como para los compradores, ambos se ven severamente afectados por esta alza en los insumos, entonces nosotros seguiremos muy pendientes y pues a tratar de ahorrar lo más que se pueda. Regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias, Víctor Ordóñez, sí, y tiene razón mi compañero, ahorrar lo más que se pueda, aunque en esa circunstancia parece que es imposible. Parece que el tema del ahorro, pues ya es un tema de punto y aparte, ¿no? Porque cada día se complica más hacer un guardadito dado lo caro que se han venido dando los productos en los últimos días, en las últimas semanas. Y aumentan, y aumentan, y aumentan.